En el año 2007, el parlamentario José de los Santos Negrete fue privado de su libertad por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acusado del delito de concierto para delinquir agravado debido a que él asistió a la reunión de Santa Fe de Israelito llevada a cabo en el año 2001 que culminó con la suscripción del denominado Pacto de Israelito. Pues bien, después de cinco meses de encontrarse privado de su libertad, se logró demostrar su inocencia en el curso de la representación procesal llevada a cabo por el doctor Abelardo de la Espriella en calidad de apoderado principal y por la suscrita en calidad de apoderada suplente, demostrándose que su asistencia a esta reunión fue un hecho fortuito y casual y que no obedeció a ninguna intención por parte del doctor José de los Santos Negrete de hacer ninguna clase de acuerdo con las autodefensas porque, vuelvo y lo repito, fue simplemente una situación donde él fue a acompañar a otra persona a esa reunión sin tener conocimiento de lo que allí se iba a llevar a cabo. Este caso fue especialmente relevante debido a que el doctor José de los Santos Negrete fue el único congresista al cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación por el delito de concierto para delinquir agravado por estos hechos del denominado Pacto de Israelito. Adicional a ello, el doctor José de los Santos Negrete, debido a su privación injusta de la libertad, demandó a la nación y en el año 2021 ha sido proferida una sentencia por parte del Consejo de Estado donde se reconocen los perjuicios morales causados al doctor José de los Santos Negrete por esa privación injusta de la libertad y se ordenó obviamente su indemnización. Gracias por ver el video.